La advención, la cadena rompió, la, la advención Dice La, la advención, la cadena rompió y la advención Leonel Núñez Lion Con Dios fuerte Alabasias para ti y glorifico tu nombre Sin ti no voy a seguir, por siempre te alabaré Alabasias para ti y glorifico tu nombre Sin ti no voy a seguir La advención, la cadena rompió y con su potencia de amor No lleno, Padre mío, yo te agradezco Porque tú me has dado lo que no merezco y más Y yo nunca miré hacia atrás Y porque tú me das felicidad Hoy brindo mi adoración Entero mi corazón Entrego a ti, mi Señor Y no me interesa No me interesa más que ser un hijo fiel Para entrar a tu reino y sentir tu poder Alabasias para ti y glorifico tu nombre Sin ti no voy a seguir, por siempre te alabaré Alabasias para ti y glorifico tu nombre Sin ti no voy a seguir, por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Quiero verte y en mi vida obedecerte Y Jesús Cristo me haces más fuerte Y yo te alabaré Alabaré Quiero verte y en mi vida obedecerte Y Jesús Cristo me haces más fuerte Y yo te alabaré Y yo te alabaré Alabaré Nunca más miraré hacia atrás Me dices la vida, me das alegría Me das bendiciones que el mundo nos da Y eres tú, tú eres el que me da Amor y felicidad Camino y verdad Solo tu Jesús Y el eje de tu diestra nunca lo permita Sin ti nada soy Contigo todo se facilita Porque tú das la fuerza que tu hijo necesita Pa' decir yo voy tranquilo Aunque el mundo se derrita La vención, la cadena rompió La vención, la cadena rompió Porque él por todos murió Solo hay vida en Cristo Jesús Solo Cristo lo salva Él es el único camino hacia el fiel La introduciendo ¡Alabándose a Dios!